Hola, ¿cómo están? Vengo representando a The Fab Crazy Crafters, yo soy Entre Tintas y hoy les voy a mostrar cómo hacer un termo con tintas al alcohol. Bueno, ¿qué insumos vamos a utilizar? Primero, vamos a utilizar ya sea una taza o un termo de color blanco de preferencia para que se vean bien los colores. También vamos a usar guantes, una espátula, pinceles. De este lado vamos a ocupar alcohol isopropílico, pigmentos color oro y una pistola de aire caliente. Y por último y lo más importante, las tintas al alcohol. Y ya que terminamos nuestro proceso, utilizaremos resina para cubrir nuestro proyecto. ¡Vamos a comenzar! ¡Acompáñenme! Como primer paso, nuestra seguridad. Hay que cubrir nuestras manos. Si vemos necesario, podemos utilizar unos lentes, solamente si lo vemos necesario. Y un mandil para cubrir nuestra ropa en caso de que queramos protegerla. Vamos a desinfectar nuestro termo para que no haya restos de grasita. A veces tenemos crema en nuestras manos y bueno, pues hay que desinfectarlo. Ya una vez desinfectado, utilizaremos nuestros guantes para no volver a mancharlo. Vamos a utilizar nuestras tintas. Empezamos con la cualquiera de nuestra elección. En este caso a mí me gusta el rosa. Vamos a empezar con el rosa. Vamos a ir virtiendo que se vea abundante. No importa si se va chueco. Esto es para divertirte. No pasa nada si se chorrea, si se mueve. Podemos colocarle pigmentos color oro para que se vaya difuminando. Y con nuestro alcohol isopropílico lo vamos a diluir. Vean la magia. Se empieza a extender. Con nuestra pistola de calor lo vamos secando. Se empieza a extender. El alcohol nos va a ayudar a difuminar las tintas y que se empiecen a esparcir un poquito más. No pasa nada y se derrama. Se va secando. Y ahora sí, podemos seguir pasando al otro color. En este caso vamos a utilizar un morado. Y repetimos el proceso. Este es un poquito más pigmentado. Vamos a colocar menos porción. Repetimos colocando los pigmentos. Un poquito más de color por acá. Y repetimos con el alcohol nuestra pistolita de calor. Se va a ir difuminando. Si les quedan espacios blancos, no se preocupen. Al final retocaremos con un pincel. Y así vamos a ir repitiendo los colores conforme vayamos avanzando. Empezamos con el azul. Seguimos poniendo las porciones. Que se vea bien, bien, bien impregnadito. Estas tintas tienen la característica de que son extremadamente pigmentadas. Entonces con poquito que utilicemos realmente nos va a ayudar a que se vea bastante bien nuestra tinta. Entonces empieza a agarrar unos tonos más claros, pero esto te queda como un acabado marmoleado, un poquito... Podemos repetir el colocar el alcohol las veces que sea necesario. No hay una regla para decir una, dos, tres veces lo que sea necesario. Y de aquí vamos a seguir colocando los siguientes colores hasta casi terminarlo. Así lo vamos a ir colocando todos los colores de nuestra preferencia para abarcar la totalidad de nuestro termo. En este caso yo puse un anaranjado. Le vuelvo a colocar los pigmentos de oro. Un poquito más de este lado. Y la magia que siga. Gol. Si lo vemos muy clarito, podemos volver a repetir el proceso. Continuamos con el color rojo. Le colocamos los pigmentos. Un poquitito más de este lado para cubrir exactamente toda la superficie. Realmente de pigmentos se utiliza poco, no es mucho que digamos, que es lo que se va a usar. Lo que nos va a ayudar es el alcohol. A que se difumine. Es nuestro vehículo principal. En estas partes donde nos quedan porciones blancas, podemos empapar un poquito nuestro pincel con tantito alcohol y empezar a rellenar esas partes blancas. Para que cubramos todo el termo y nos cubra perfectamente todas las zonas. Entonces con el alcohol vuelves a reactivar las tintas. La ventaja de usar tintas al alcohol es que secan rápido, pero también se pueden volver a activar. Entonces no hay inconveniente de que se seque. Estos diseños son abstractos. Y como lo ven, son únicos. Aunque yo quisiera repetir en otro, no me va a quedar. Y ya cuando decidamos acabar, lo podemos quitar del torno. Y colocar la pintura en la parte del fondo. En este caso rojo. Vamos a pintarlo. Podemos utilizar nuestro pincel para cubrir y que no quede en zonas blancas. Listo. Quedó. ¿Cómo lo ven? Padrísimo. Bueno, ahora vamos al siguiente paso. Bueno, ya el último paso sería colocar el diseño que tú quieras. Lo puedes colocar con vinil. A lo mejor con vinil con foil. La decisión es tuya. La creatividad puede volar. En este caso, yo le puse lo que significa cada chakra. Entonces, yo entiendo, yo veo, yo digo, yo amo, yo hago, yo siento y yo soy. Entonces, cada quien puede hacerlo a su gusto. Le puedes colocar mariposas, le puedes colocar tu nombre. Aquí la creatividad es inmensa. Y bueno, ya la capa final son 10 mililitros de resina o polimerizable. Entonces, se coloca para cubrir nuestro termo y evitar que se dañe o que se raye. Y poder redar dureza y durabilidad. Este es el resultado de las tintas al alcohol. Vean qué padrísimo quedó. Ya le colocamos la resina, el foil con el vinil. Recuerden, vamos a estar en Manualidades y Navidad del 4 al 7 de octubre en el Stand 802. En The Fab Crazy Crafters. Y somos 5. Foil, Myers, Diseños a Vivir, Wiwis 88, Vero García Boutique y Entretintas. ¡Los esperamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!